¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 El último juego es el que más vale El que gane se lleva 6 puntos y los demás 2 de 1, 0 y va a ser también una especie de carrera de relevo y... Lo que vamos a hacer... ... ... ... Con un cono alto y un valor vamos a hacer una asturcia, ¿vale? Y ahora pues, mira, una carita de... ...de relevo donde vas a seguir 6 que quedan 2 cono Vamos a llevarla hasta el final donde va a haber un compañero esperando ... Entonces… ... hasta 2 puestas de ahí y como los enemigos son de 7 aquí va a haber 3 van a llevar a los 2 hace una cinta de la reina 1 hasta el centro van a pasarle la llama la torta hasta otro van a volver esperando y van a llevarlo hasta el último lo hace mitad por la... y el primer equipo llega para otro ¿carilla con la muda? con colegas de la moda y el primer equipo ya va a llevar ¿cóla? ¿cóla? no, ¿cóla? ¿cóla la nube ¿cóla? ¿cóla la nube? ¿cóla la nube? ¿cóla la nube? ¡Gracias! 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 ¡Eh, venga, rápido! ¡Venga, que es la hora, vamos! ¡Gracias! ¡Sí, chicas, chicas! ¡Gracias, chicas, chicas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡La deportividad siempre vence! ¿Habéis acabado? Que vayan recogiendo el material, que vamos fatal de tiempo. Es que allí hay colchonetas, picas... Ponedlo en su sitio. Pues si ahora se la lleva con las manos. Joder. ¡Gracias! 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 el siguiente y menos con el béisbol después. Esas tres cosas son ejemplos de cómo no organizarlo. Yo hago mis relevos, yo hago mi juego mediterráneo balonmano y le pongo un balón de rugby para que parezca algo extraño y luego jugamos al pitch. Esta no es la idea. Eso no era la idea. Lo del pasillo, pues sí está bien. Está bien también lo de que hagáis esto de la antorcha, pero la idea es que todo lo tengáis metido, por ejemplo, dentro de un juego. Hacéis el juego del balonmano. Cuando meten un gol, pues no sé, se le duplica si son capaces de tirar el balón como si fuese el pitch y que no lo coja el otro. No lo sé. Meterlo todo integrado. Cinco puntos más y cuando hay tal tipo de marcador o de lo que sea, cogen y hacen una carrera de colchonetas. Pero eso todo integrado dentro de un juego, no tres juegos totalmente diferentes. Eso ya lo hemos dicho otro día. Ya está. Gracias. Aplausos.